Indonesia, los habitantes de Célebes se llevaron el susto de su vida al observar un cuerpo de mujer en el interior de una pitón muy hinchada. Una mujer de 54 años de edad había desaparecido y en su búsqueda, se encontraron con una pitón, que no solo los asustó por su presencia, el impacto fue aún más fuerte cuando al abrirla se percataron de que su búsqueda había terminado. Abren pitón y descubren cuerpo de mujer en su interior. Foto ilustrativa, Wikimedia al encontrar la pitón y pertenencias de la persona que buscaban cerca del animal, decidieron abrirlo por su no común apariencia, informó de TIC. Las pitones reticuladas se caracterizan por estrangular a sus víctimas antes de comérselas enteras. La mujer se encontraba desaparecida desde el pasado jueves y las imágenes de cuando la encuentran al interior del reptil son impactantes. Ver vídeo aquí, los ciudadanos que sospechaban llevaron a la pitón al pueblo y la abrieron. La mujer, estaba muerta en el interior de la serpiente con el cuerpo intacto, declaró Agus Ramos, jefe de policía local. En esta nota, Indonesia pitón desaparecida. LA kadimenezia se encontraba desaparecida. gloss